contra pacific les ken con tramar es un duelo muy complicado sabemos que los dos tienen una lucha muy muy interesante por delante pero no tengo idea de quién se lo podrá llevar ganaste 2-1 2 donde a qué hora se lo puede a las 7 y media si podemos ir o no no sé ya no se chico al hace ya tenemos ya estamos al más que no todos si se enoja quién se va a enojar por eso le hace pedir permiso no cual cómo se va a enojar imagínate que iría a esos weyes que chingón es como si llegara un compa con dos morras a la fiesta es como si llegara un compa con dos morras a la fiesta no dejate eso igual altos bronceados igual eh lo de alto esto es más alto que yo yo me veo enano wey no mames tú estás bien alto también a ver el pito a ver tu pito mira pinche partida comentada de la mierda y luego aparte vio el pendejo delante me puso de nombre del más gay wey no quiero ver The Boys ya viste The Boys la nueva temporada no wey y yo tampoco le prego ganas se llama pacifico y los otros se llama victoria muerte wey vieja puta no 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 pero dijo algo así tienes uno por Lisa lo hace lo hace por Lisa Lisa Simpson yo supongo donde estará mi teléfono quien sabe oye donde hay que el teléfono wey si una hora de no 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 ganaste no perro si sirve el meta pae T seed mierda jajaja vieja p ב� mierda Ustedes no han salido en stream, ¿verdad? ¿Feli? ¿No han salido en stream? ¿Tú tampoco has salido, verdad? De Harris Igual si quieren aguanten a que se acabe este y lo juegan en stream Que se aguanten, güey Mandan mejor allá ¿Sahonky o Nik... ¿O Nik... ¿Cómo se llama este güey? Cuando no sabes cómo se llama un güey le dices ¡Ey güey! A ver, a ver Pero es lesbiana ¿Qué palabras? Es lesbiana, palabras de Tinoco Racista o homofóbico ¿Qué tiene que ver con racista? Homofóbico, güey Eso sí, güey Misógino, ¿no? Tinoco es todo, güey Le pega Le pega a Itzel en la parte Funado Te voy a clipear para que te punen, güey Que no pueden hablar ¿Qué? Que no pueden hablar ¿Qué? ¿Todo se escucha, güey? Bueno, regresamos al match Tuvimos comentarios Los comentarios más misóginos, racistas Y homofóbicos del mundo Por parte de De Angelito Papacito Que no quiso compartir hoy Pero bueno Aquí lo tenemos En el comentario Llegó muy, muy tarde Por culpa de... ¡Ay! Tiene complicada Su run por Burgos Se le puede acabar en este momento Es un mark bastante constante Por cierto Es un personaje Que no esperaba ver En un bracket Mucho menos por parte de... ¡Qué rolón! Por cierto, tenemos un rolón De fondo ¿Y dónde estará mi vape? Están luchando con todo Están viendo Quién comete el primer error Para llegar con esa entrada Y castigar Pero no veo que se consiga Y se lleva el primer stock Por Burgos Su run No se puede terminar aquí Dice Lo tengo que dar todo Tengo que ganar Ese top 8 Porque quiero Quiero demostrar mi nivel Quiero meterme totalmente Al top Bayertense Recuerden que con ese torneo Haremos probablemente Si me dan ganas Y tiempo Un... Pues... Un... ¿Sabes qué chingas? Te amo Rob NT Le voy a sacar hilo Las chingas no valen madres Eh güey Pincho recién ¿Cuánta ese güey? ¿Ya se fue? Chingas a tu madre güey Dios mío Pacific Less Dándolo todo en este stock Todo el mundo se quiere ir Castigar Aquí con el Va por él Va por él Y lo recibe perfectamente Con un Upbeat Tiene que sacar este stock Ya 140 Es demasiado porcentaje Y aparte corres el riesgo El típer Por parte de Peco Se lleva el primer stock ¡El Shield Brick! ¡Oh! Se cae Se cae Tremendo el Shield Brick 2 a 1 Esta partida puede estar Un poco más asegurada Y nos vamos a ir Un tercer juego Recuerden que de esta partida El que avance Pasa a top 8 Y el que pierda Es eliminado Esto es Lose Round Ronda 4 El que gane Se nos va al top 8 Así que es un match Es un match Al que tienen que darlo Totalmente todo ¿Qué chingos están rotando? Güey ¿Cómo querría este pendejo de mochis? Sí Sí Ah no Ya están jugando Felly Dark Bay Y Zagón Kiyoniki ¿No? Ah no Sí Anda en celo Anda en celo Mucha gente cachonda Aquí la verdad Aquí no Aquí no se junta un sexo En todo Segunda 0.7 sexos ¿Qué pasó con este match? Totalmente tiene Aquí para matar Y lo consigue Clava perfectamente Ese combo Y se va en juego Juego 3 Tercer juego Dios No jala el mouse No están juntos Es turno de peco De baniar Está checando El stage list Porque después de tantos torneos Aún no se lo saben ¿O quién está baneando? No está baneando Pacific Es el que nos toca banear No sabemos a qué match Se irán a ir ¿A qué escenario? Pero vemos la tensión Por parte de los jugadores Pase al top 8 Esto es una ronda Es la ronda Yo creo que más dolorosa Y está muy Pero muy complicado Del otro lado Vemos que están jugando Diamond contra Whitbrook Y también está jugando Dark Bay Contra Felly Que se están luchando También su Así es Ese match ahorita Lo vamos a tener En stream Y empieza el match Volvemos a tener Los mismos personajes No hay counterpicks Por ninguna de las partes En este match Empiezan los Deepers de Mart Sabemos que con esos Deepers puede sacar Bastante porcentaje Pero es una opción Muy muy insegura Tenta castigar el regreso No lo consigue Termina siendo castigado En contra El super armor De Ken Le permite continuar Ahí con su combo Lo quiere agarrar Empiezan los combos De Mart Y está llevando Porcentajes muy altos En esta situación Que tensión Juego 3 Lose round 4 Pase al top 8 Nos estamos jugando Casi casi aquí El pase del torneo Ninguno de los dos Quiere abandonar La contienda En este momento Porque tenemos Ya jugadores asegurados En top 8 Vamos a checar En este momento Otros matches Tenemos a Blues El beats A Dantes Y a Johnny Por parte de Winners Y ahorita Estamos jugando No se que están hablando Pero ya no me importa Un minuto Que se va Este match Todavía no se logran Sacar ni un stock Están jugando Con todo su neutral Beko intenta Llegar aquí Por un lado No lo consigue Lo va a castigar Castle Como se llama esa mamada Ay saque el stock Justo el momento Dice no me pienso Quedar atrás En este match No quiero que se sea Mi última partida Y voy a seguir Dándolo todo Para llegar a ese Tan al lado Top 8 No solamente por eso Porque también Se están jugando El dinero Sabemos que si Peko y Johnny Se llevan un poco De dinero Entre los dos Se pueden comprar Una noche Con Carell y Ruiz Nadie wey Ojalá Dios te oiga Wey Ya está buscando No mames ¿Dónde? No ¿Dónde hago Fila? Segundo stock En los dos Porcentajes Muy cercanos El side Si un lado Regresa Con el Y Parecía muy Peligroso Pero no lo sé Por algún motivo Lo está haciendo Logra cancelar Aquí su dash Con un Con un Down B Que le permite Tener un poco De superar En ese momento Intenta hacerlo Y lo consigue Lo tiene Va a castigar Saca el segundo Esto puede ser El último stock Por parte de Peko En este match En este torneo Pancakes Quartz Puede ser Su último match Si no lo logra Los parries Los parries Te lo siento ¿Van a empezar Los combos? No Logra salir Con un salto Lo tiene Intenta salir Intenta salir No sabemos No sabemos Cómo va a terminar Esta situación Pacific ¿Qué les está dando Todo último Stock situation Juego 3 Paz y a top 8 Se están jugando La vida Estos sujetos Están jugando Se continúa El torneo Y empiezan Empiezan los intercambios Empiezan neutral Y no quiere dejar Ninguno Ninguno quiere quedar En situación de desventaja Pero en este momento Vemos a Peko Con una situación Más segura Con unas entradas Más consistentes Y vaya que lo está logrando Está recuperando Un juego que se veía Muy Pues no muy difícil Pero también se veía Con un poco de derrotas Y ahí va a ir por él Va a ir por él Lo tiene en contra Lo tiene ahí Totalmente todo Pacific Less Se nos va Al top 8 Y no solo eso Pacific Less También se va a Factor ¿Qué?